buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en iphone 8 plus para eso abrimos la aplicación ajustes luego abrimos la pestaña general y aquí pulsamos información y nombre y aquí podemos cambiar el nombre pulsamos aceptar y ya está con ves el cambio ya está introducido muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego un saludo